Me quito, perdida, andando de mil una por ciento Hoy te fijas el poder de mí Solo tú puedes respetarme, ay, solo tú puedes respetarme Ay, de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día En la noche no ría Solo tú puedes respetarme, ay, solo tú puedes respetarme Una salida a mi rutina que se volvía en la que siempre vivía Ay, de mi infierno en que vivía Y de mi infierno en que vivía Y de mi infierno en que si llegaste tú Y de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día Y de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día Y de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día Entre sus fríos y abajos, mi miedo a infuscarme Y de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día Y de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día Y de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día Y de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día Y de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día Y de mi infierno en que vivía sufriendo noche y día